El genocidio de más de 5 millones de judíos Dicen que los que se olvidan del pasado están condenados a repetirlo Y el genocidio de más de 5 millones de judíos es algo que Marco, investigador de Guatemala Quiere asegurarse que vive en las mentes de Centroamérica donde el museo del holocausto Lleva reflexión social a Guatemala y sus países vecinos No hay respeto para la vida humana y esto es un mensaje que los gobiernos deberían De hacer de sensibilizar a la población y de educarla sobre todo La exposición del museo no solo tiene como objetivo impresionar a sus visitantes Con información e imágenes del genocidio en Europa Pero que se incorporen sus contenidos al contenido educativo de las escuelas primarias y secundarias de Guatemala El proyecto tiene como intención entrar a mil maestros acerca del holocausto Aprender las lecciones de esta parte del holocausto para que puedan ser aplicadas Y que las generaciones futuras se armen y comprendan, aprendan del pasado Para no cometer los mismos errores en el futuro 70 años después de los asesinatos de judíos Marco espera que su proyecto despierte la conciencia de gobiernos de países latinoamericanos Donde las listas de desaparecidos y asesinados siguen aumentando Cuando hay gobiernos o personas que traen ideologías de aniquilación o de asesinato Que puedan comprender que la indiferencia no es buena, que tenemos que reaccionar La exposición no solo se concentra en la ciudad de Guatemala, la capital Sino que se llevará a todas las regiones de Guatemala así darle la oportunidad A grupos que viven la marginalización o posible persecución en carne propia de mirar El museo del holocausto está programado para tener a Guatemala como su hogar por los próximos cuatro años Aceptar y entender, comprender que somos una sola humanidad